¡Suscríbete! Generación Z, la generación nativo digital, la primera en toda la humanidad, que dicen que va a cambiar el mundo, sobre todo los expertos como Elaine, que es fanática de esta generación. ¿Tú querías hacer una pregunta? No, y una pregunta no, es lo que veo y lo que he estudiado, es el tema del autoritarismo. Vivimos en una sociedad autoritarista donde todavía a los muchachos se les dicen, el que manda aquí soy yo, o sea, cállate que yo voy a hablar y no se escucha lo que ellos dicen. Y se entiende que el respeto es vertical todavía, que porque yo soy un adulto tú me tienes que respetar. Y esta es la primera generación que te está diciendo, no, si tú no me respetas a mí, yo no te respeto a ti, independientemente de la edad que tengas. Y eso habla de empoderamiento. Por eso los adultos tienen que tener la humildad de respetar, escuchar y hablar sin juzgar, para que esta generación también los respete, porque ellos conocen sus derechos a diferencia de nosotros. Pero los padres son los padres, ¿o no? Los padres son los padres, pero el autoritarismo siempre va a pisotear los derechos de alguien. ¿Vamos a escucharlos? Tienen que aprender a tener autoridad positiva y ese es el gran reto de nosotros. Ellos hablaban de cómo, si usted se ha perdido anteriormente el otro segmento, de cómo el sistema educativo les aburre, porque no representa un reto para ellos y no identifica a las individualidades. ¿Qué pasa con los profesores? ¿Ustedes respetan a los profesores? Se dice mucho que esta es una generación que no respeta, que no, porque antes no decían silencio. Todo el mundo se callaba. Siéntese, todo el mundo se sentaba. Párese, todo el mundo se paraba. ¿Qué pasa ahora con el respeto a la autoridad? Bueno, algo que yo opino es que como tenemos los medios y podemos ver a través del mundo todos los movimientos que se están creando, todo lo que debemos y podemos hacer, yo creo que tenemos la capacidad y la obligación de pedir respeto y que si quieren que los respeten, pues que nos respeten. Pero también está en el sistema educativo que debemos respetar a los profesores, ya que es el principal problema del sistema educativo que se basa en la nota. O sea, tú, uno va y pregunta, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste el año pasado? Y te van a decir tres o cuatro cosas. Entonces, ahora, ¿cuáles fueron tu nota? Te lo voy a decir toda, porque uno está centrado simplemente en un número. Yo diría que con relación al autoritarismo, tenemos, o sea, nosotros crecemos y todas las generaciones han crecido diciéndole que trata a los otros como quieres que te traten. Sin embargo, el respeto se trataba como una cuestión de una vía. Era que trata a los otros como quieres que te traten, pero a mí me respetas porque sí y punto. Y entonces yo creo que nuestra generación es la primera que empieza a cuestionar como que, bueno, si voy a tratar a los otros como quieren que me traten, el respeto debe ser de doble vía y debe ser mutuo entre los adultos y los niños. Pero yo también lo preguntaba, porque si ahora los youtubers son los profesores de esta generación, y ya en los profesores ustedes no ven el reto de todo ese conocimiento que los impacta y los impresiona y los emociona, ¿se pierde eso que era importante en el trato con el profesor o no? No, perdón, esta parte es muy importante porque por primera vez tenemos a los adultos al lado de los adolescentes porque antes la información llegaba del mundo adulto, de esas reuniones familiares, de esos eventos donde ellos nos traspasaban esas historias y nosotros eran como Google, los adultos eran Google literalmente, donde teníamos que preguntarles a ellos y ellos nos respondían y esa era la única verdad. Ahora yo tengo la capacidad de decirte a ti Farideh, Santa Claus no existe. Mami, mira, yo entré a Google y yo me di cuenta. Sí, pero no lo digas porque en este momento hay una generación alfa y hay una generación alfa que nos están viendo que creen que Santa Claus es muy importante. Muy importante. Muy importante. La ilusión de ese hermano. Fue un ejemplo que puse, Farideh. Sí, claro. No queda así. Exacto. Que estamos en horario familiar. Exacto. Me pregunta es, me pregunta es. Sí, pero ahora ya ellos no nos preguntan, o sea, ahora ellos todo lo consultan. No, no te creas, sí preguntan, pero todo va a depender de la receptividad de papá. Eso. Si papá está al lado y humildemente admite que también está aprendiendo de su hijo. Exacto. O con su hijo. O con su hijo. Si papá pregunta, ¿qué tú opinas? ¿Qué tú harías en esa situación? A papá le van a consultar y a papá le van a preguntar. Con los profesores, ¿qué pasa? Es mi pregunta. El respeto a la autoridad de los profesores. ¿Ustedes siguen respetándolos igual que quizás nuestra generación, que lo que ellos decían iba a misa? ¿O ustedes les rebaten, los enfrentan? ¿Cómo se sienten los profesores frente a ustedes? Bueno, algo que yo he visto es que los conceptos de respeto están muy diversos entre nuestra generación y la de ellos. Ya que, por ejemplo, la generación de los profesores, el respeto es usted, cómo se siente y todo eso. Y hablarle con mucha formalidad. Yo, personalmente, a los profesores, yo les digo, hey, profe, ¿cómo tú estás? Y yo hablo tranquilo con ellos. Y esa es mi forma de ser respetuoso. Yo soy una persona amigable. Y yo nunca le falto respeto en ningún momento. Pero ellos van diciendo, no, mire, este niño sí es frecuente, qué sé yo qué. Pero uno lo que habla es suelto y habla amigable para... ¿Y con los padres, cómo lo llevan ustedes? Cuando su papá y su mamá le dicen, no vas a hacer esto, ¿qué pasa? No se hace. Ustedes reconocen las reglas del hogar. Sí. Pero hay algunas veces, siempre importante, yo diría, cuestionar. Porque, o sea, esto siempre ha estado presente, sin duda alguna. Que cuando te dicen algo los padres y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Pero, por ejemplo, si ahora, el otro día estaba en el colegio y dijeron a una persona que había que dormir 12 horas. No hay que dormir 12 horas. O sea, como que ya yo tengo esa información, entonces como que yo digo, dije, no, o sea, es verdad, tú eres la autoridad, pero... ¿Tú te has equivocado? ¿Te has equivocado? Exacto. Eso es, por eso era que yo lo decía. Vamos a hablar del internet, de las redes sociales, etc. ¿Cuánto tiempo ustedes le dedican a las redes y cuán importantes son en las vidas de ustedes? ¿Y cuáles son las redes que ustedes usan? ¿Cuál es la diferencia entre lo que las muchachas buscan en internet y lo que los chicos buscan, si es que ustedes han visto una diferencia? Amelia. En verdad, las redes sociales son bastante importantes, especialmente, o sea, para mi vida en general, digamos, en todos los aspectos, tanto para investigación de cosas que te interesen, para redes sociales en general, o sea, Instagram, lo que sea que uses. Entonces, yo diría que, en verdad, las redes sociales juegan una parte muy importante en nuestra generación, porque parte de esa mente abierta que caracteriza a nuestra generación viene de parte de esa conexión al mundo que nosotros somos los primeros en tener desde que nacimos. Entonces, sin esa conexión al internet, yo sé que nuestra mentalidad a nivel general fuera muy diferente y yo digo que fuera peor. Pero tú no tienes redes sociales. ¿Por qué tú no usas redes sociales? Bueno, porque yo pienso siempre que las redes sociales son una forma como de malgastar tu tiempo. Ya que tú puedes estar haciendo muchas cosas más productivas, pero yo también uso mucho YouTube. Eso sí que yo lo uso. ¿Y Snapchat tú no tienes? No, yo no uso ni Snapchat. Porque las redes sociales, al final, como ella dice Snapchat, Instagram, te sirve para socializar fuera del aula, de los amigos con los que te juntas. ¿Cómo tú haces entonces? No, yo escribo por WhatsApp o llaman por teléfono, porque usualmente lo que suban en Snapchat, te ponen el celular, una foto negra y te ponen Streep. Ya, eso es socializar. La pregunta es, ¿le dedican más tiempo a las chicas que los chicos a las redes sociales? Entonces, yo he notado eso, que las chicas están más en Instagram y todo esto que los varones. Los varones están más en internet, en YouTube. ¿Es eso así? Bueno, yo he visto amigos. Yo no encuentro una diferencia demasiado grande. Acerca del tiempo, no. Quizá en las cosas que nosotros buscábamos. ¿Cuál es la diferencia? Porque, por ejemplo, lo que yo he visto en mi grupo de amigos es que usualmente nosotros buscamos fútbol, deportes, noticias, cosas interesantes. Y en cambio, lo que yo he visto en mi... También buscan cosas interesantes, noticias, también se opinan del mundo. Pero en el sector de los deportes, usualmente, hay muchas que buscan deportes también, pero usualmente buscan más cosas como de... Acerca de ellas como mujeres, a diferencia de nosotros. Yo diría que la diferencia, la percepción de que las niñas usan más las redes sociales de los niños, yo diría que se relaciona mucho al culto, a la belleza con las mujeres. Y es que dicen que, ay no, que las niñas se pasan mucho tiempo intentando, digamos, arreglarse, tirándose fotos, haciendo esto y aquello. Pero al final del día, yo diría que la división del uso de las redes sociales está relativamente igual. O sea, al final del día, YouTube es una red social. Entonces, si tú te pasas tu día en YouTube viendo videos de lo que sea, y yo me paso mi día en Instagram tirando fotos, estamos usando las redes sociales. Es que, María Cela, el uso que le dan es precisamente para socializar. Ahora, socializan como mujeres y hombres en una sociedad sexista. O sea, ella quizás busque la foto de la muchacha que está fitness con cuadritos, porque a nosotras nos venden que somos lindas por cómo nos vemos. Sigue pasando esto en esta generación. Sigue ellas creyendo, a pesar de tener toda la información. Es más fuerte que en la generación de nosotras, porque ellos tienen una cantidad de estereotipos. Cada vez que abren una red, María Cela, son cinco cuerpos de cinco diferentes personas con la misma estructura. Nosotros no teníamos eso. Sin embargo, aunque se sigue viendo, y es verdad, nosotros ahora en las redes sociales como que siempre está ahí presente y como que vemos esas personas que son, como tenemos que vernos, ya como que yo he notado que cada vez se hace más grande la revolución de estar en contra de esa imagen. Como que son más las mujeres y hasta los hombres que se incluyen y ellos dicen, no, no es tan importante como nosotros nos veamos. O sea, al final, lo importante es lo que yo tengo para aportar a esa sociedad, cómo yo quiero cambiar, lo que yo aprendo, lo que yo tengo para darle a los demás. Pero Cecilia... Este está más nervioso y me está moviendo mucho la silla. Brian, cálmate. Una pregunta. Entonces, ustedes están rompiendo los estereotipos. Sí. Porque siempre se ha dicho que el bullying, una de las razones del bullying es aquel que rompe, aquel que es distinto, aquel que no cabe en el molde físico o de comportamiento. Entonces, los otros pueden hacerle el bullying o que la gente quiere pertenecer y por eso se quiere parecer. La presión de grupo, lo que llaman tanto la presión de grupo y cómo influyen ustedes. En las redes sociales, por ejemplo, cada vez yo veo más personas que dicen, tú sabes que a mí no me importa. O sea, es verdad, tú quieres que yo me... O sea, yo no me estoy poniendo maquillaje para verme linda. Yo no me voy a poner... O sea, solamente porque yo, vamos a decir, más gordita. Yo me voy a poner otra porque yo quiera. Pero se mantienen estereotipos porque todavía un muchacho que no ligue con una muchacha le dicen palomo. Le pasa eso a ustedes. Lo hablamos a aquella vela. Pero están rompiendo. Si hay una chica que está... Los prejuicios, por lo menos. Una chica que es linda. Se siguen diciendo gay, se siguen diciendo palomo igual. Si hay una chica que es linda y toma la iniciativa de enamorarlos a ustedes y de buscarlos, pero resulta que a ustedes o no es linda o sea como sea. Cualquiera. Eso de belleza es muy relativo. Y a ustedes no les gusta. A ustedes tienen que ligar porque si no los compañeros... Díganme que ustedes lo estaban diciendo. Díganme la verdad. Yo siempre he pensado que yo lo tome en serio. Si por ejemplo una mujer toma la iniciativa, yo lo tome en serio porque la vida es solamente una. Si tú no aprovechas... Sí, sí, está bien. Si tú no tomas la iniciativa tú y tú esperas que otra persona tome la iniciativa por ti, tal vez nunca pase. Ok. Pero ustedes si no quieren ligar con ella, ¿qué harían? Aunque si la muchacha no me atrae, no sé, física, sentimentalmente no me gusta, aunque mis amigos me estén diciendo, hey loco, dale. La verdad es que yo no he prestado tanta atención porque si no me gusta a mí, el punto es que yo la pase bien. Y si yo no disfruto haciéndolo, ¿para qué lo voy a hacer? Y pregúntale a tu María Cela, si por ejemplo una de ellas le propone a ellos ligar, ellos la siguen considerando como una chica fácil. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Seguimos pensando que las chicas que ligan son las fáciles, vamos a hablar de la homosexualidad, vamos a hablar del machismo, del feminismo. En el colegio, en esta mentalidad de estos chicos jóvenes, ¿cómo no ven? ¿Cómo ven al mundo? Cuando regresemos después de la pausa. Gracias.